¿Victoria en Ríos Torre? Ni nada más ni nada menos. Sí, la verdad es que victoria es importantísima, ¿no? Unos tres puntos que, bueno, que venir a este campo es difícil contar con ellos, ¿no? Por el equipo, por el rival y porque, bueno, el Depor, su gente... Bueno, increíble, la verdad. ¿Y el doblete tuyo? ¿El segundo doblete consecutivo? Sí, la verdad que sí, ¿no? Que, bueno, a ver, el trabajo da sus frutos, ¿no? Bueno, llego mucho tiempo trabajando para que me llegue un momento así, ¿no? Y, bueno, agradecido a mis compañeros que, bueno, sin ellos tampoco lo conseguiría. ¿El equipo está en una pirámica muy positiva, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que sabemos el equipo humilde que somos y vamos a los campos a ganar, ¿no? Yo creo que contra todos los equipos hemos plantado cara e incluso hemos sido mejores siempre. Y luego lo demostramos cada partido, ¿no? Y cada partido se ve que el Rayemajadondano es el equipo débil que la gente decía al principio. ¿Mirás la tabla de goleadores? No, los goles que vengan vendrán y... Y si vienen más, mejor. Y si no, mala suerte. Yo lo que miro es que mi equipo se salve. ¿El objetivo está cada vez más el partido? Sí, la verdad es que sí. Bueno, contra más partidos ganemos... Más rápido llegaremos al objetivo que teníamos y... Y nada, seguiremos luchando para ganar y partido a partido y aprovechar la buena dinámica que tenemos. Yo creo que a través de un buen trabajo de todo el colectivo, pues lo hemos conseguido, ¿no? Algo que no pasa todos los días y que, bueno, pues nos llena de satisfacción. ¿Cómo está el equipo? ¿Menuda dinámica positiva que estáis? Sí, el míster decía que en la segunda vuelta sus equipos solían hacer las cosas mejor, que crecían mucho. Y yo creo que tanto colectivamente como individualmente se ve un equipo muy maduro, que ha crecido muchísimo en todos los aspectos del juego. Esa mezcla que tenemos de veteranía y juventud, pues se está viendo que cohesionamos muy bien en todos los aspectos. Que los que están cedidos, los que son jóvenes, tienen muchísima hambre. Los que somos más veteranos, pues demostramos por qué tenemos esta experiencia y por qué llevamos tanto en esto. Y sobre todo el compromiso que tenemos todos, tanto los que juegan, los que no, el cuerpo técnico, los fisios, que tenemos una cantidad de trabas en el día a día que no se ven, una cantidad de lesionados, unos problemas para entrenar en campos y esas cosas pues no se ven. Y la verdad es que cuando sale el trabajo como hoy, pues ves que todo merece la pena y que ese compromiso que tiene todo el equipo, pues es importante. A nivel personal, imagino que estará muy contento de su asistencia, que haya vuelto esa lesión con una moto, ¿no? Sí, la verdad es que me estoy encontrando muy bien. En la posición de central hoy nuevamente, pues la verdad es que he salido muy concentrado y bueno, pues he conseguido hacer un buen partido, mantener la portería a cero junto con Mori, que lo hablábamos ahora, que quién nos lo iba a decir a principio de temporada, que íbamos a venir aquí jugando los dos de centrales y que íbamos a conseguir una victoria con la puerta a cero. Y bueno, pues eso, eso al final es el trabajo del día a día, el compromiso, la experiencia y bueno, pues muy contento por poder dar un buen nivel aquí. Gracias.